El politólogo Michael Arruiz afirma que en Nicaragua hay muchos factores por el cual no se logra la unidad. Lo que se necesita es una unidad que promueva la restitución de los derechos y que lleve un plan de acción que dé respuesta a los problemas que los nicaragüenses tienen. Es decir, que no debemos buscar una unidad por principios morales o éticos, sino porque busquemos respuesta y solución a los problemas que nos están aquejando. Porque de nada nos sirve que creemos nosotros un grupo nuevo solamente porque consideramos que están las personas púlcaras, rectas y no porque son las personas capacitadas para gobernar el país o para dirigir o para establecerse en las estructuras de poder y de esta manera pues dar solución a los nicaragüenses. Entonces yo creo que los nicaragüenses debemos apostar más por un pensamiento más crítico, más congruente. De verdad que ya a estas alturas debemos preocuparnos aún más, dejar de dar tanto problema, tanta división, solamente porque no se apega a nuestros principios morales. Ruiza manifestó que debe de haber una educación de los nicaragüenses en estos temas. Nuestra cultura ha estado enfocada en la desconfianza, en esta cuestión de a qué grupo pertenezco y si mi grupo tiene la razón. Es un factor que nos ha quejado debido a que Nicaragua ha sufrido bastante guerras civiles. El poder ha estado concentrado en un solo grupo elitista y esto no ha permitido que surjan nuevos líderes que tienen verdaderamente la capacidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto no nos ha permitido a las bases de la sociedad civil ostentar a estos cargos de poder. Entonces, no es que debamos estructurar una nueva unidad, es que debemos apostar por dar espacio a las personas que realmente están capacitadas para darle solución a los problemas. Ya hemos tenido la experiencia de que al brindarle un puesto importante a una persona que no tiene las capacidades y los conocimientos, entonces esta persona lo único que está haciendo es destruir más el país. Necesitamos que los profesionales, que las personas de verdad capacitadas estén liderando estos grupos sociales que han surgido, estén liderando los movimientos sociales, estén liderando a la sociedad que necesita verdaderamente líderes, que estén comprometidos más en dar soluciones que en una lucha moral.